El Mercosur se ha unido en contra del trabajo infantil. Esto es lo que venimos a decir, a gritar, a sostener y a profundizar. Es indignante que todavía en nuestros países haya quienes sostienen la conveniencia del trabajo infantil escondido en una supuesta ocupación de esos niños. Yo quiero reiterar lo que hemos dicho siempre y en cada una de las oportunidades en que tenemos que intervenir en estos espacios. Para el gobierno argentino, para la Argentina y seguramente para todos los países de la región, el país que estamos construyendo, el país que queremos, es un país donde los niños jueguen y estudien. Donde los adultos tengan trabajo y donde los empresarios que utilicen estas formas de explotación del trabajo infantil tengan la condigna sanción y el rechazo de toda la sociedad. Solamente así podemos pensar en que vamos a tener un cambio sustantivo en la realidad socioeconómica de nuestro país con relación al trabajo infantil. Esto de hoy, insisto, es un hito. Es un hito en el proceso de concientización. Es un hito en este compromiso que tomamos los países de la región. Es un hito que además cuenta con el reiterado apoyo de la Organización Internacional del Trabajo, cosa que celebro y que da cuenta de esta sinergia público-privada en la que tanta esperanza tenemos cuando de enfrentar estas cuestiones se trata. En esta campaña la provincia de Misiones tiene dos lugares específicos. Somos la única provincia que tiene dos localidades. Por un lado, Posadas, que tiene enfrente, como decimos nosotros, a Encarnación. Y la zona de la triple frontera, esto es Iguazú, Ciudad del Este y Fos de Iguazú. Esta campaña, como lo señalaba el ministro Tomada, viene en realidad a visibilizar el compromiso de los países del Mercosur, de todo este bloque regional, para las acciones conjuntas de erradicación del trabajo infantil. Que además en el caso de Misiones, si pensamos que Misiones es una provincia que tiene mil kilómetros de frontera, de las cuales 800 kilómetros tenemos el límite con Brasil y con Paraguay, se nota acá la importancia que tiene una campaña de estas características que nos involucra a los tres países. A nosotros nos va a servir mucho la experiencia de esta campaña y vamos a ayudar mucho con la difusión de esta campaña. No tenemos una ciudad que sea foco de la campaña y la vamos a tener en el futuro. Pero para nosotros es muy importante, sobre todo en el litoral que da hacia el Uruguay, que se detecta mucho trabajo infantil.